Música No te digan tus boletos de precha Ya me dieron uno de paquitos Pero ahorita este Me jade esta o algo Voy rápido ¡Felicor! 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 ¡A tu madre! ¡A tu madre! Se juega, anda tranquilo ya, como hay un partero. No me tienes en favor, ¿no es? ¡Aquí se me dejó! ¿No se me dejó? ¡Chale! 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 ¡Aaah! ¡Chale! ¡Aaah! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Y arriba los nudos! ¡Juve duro, duro! ¡Echalo acá! ¡Echalo acá! ¡Gallo! 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 ¡Otra lucha! ¡Gallo! ¡No me lo pateejo! ¡Le voy a decirle! ¡Tu pollo! ¡No! ¡Bien decepcionado! ¡En razón! ¡Estás con tu jetota! ¡Nada más y caballeros! ¡Como no vino más ayer! ¡Está con su jetota! ¡No! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro! ¡Echalo acá! ¡Echalo acá, pinche piolín! ¡Cuándo se hace monstruo! ¡Tú puedes, Gallo! ¡No trae! ¡No trae! ¡Échale, Goldstar! ¡Vamos, Gallo! ¡Rompele la madre, Goldstar! ¡Gallo! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Otra! 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 ¡ ¡El Réferi! ¡El Réferi es! ¡Vamos los policías! ¡Culero como su cara! ¡Como los policías! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿No terminaste de perder, verdad, güey? ¡Saca, chotos! ¡Ah, mames! ¡Qué chulas nargas, Capulina! ¡Chingues! ¡Cabonísimo! ¡Venga, caballo! ¡Venga, caballo! ¡Venga, rubio Margot! ¡Basta! ¡Bravo! ¡Rudos, rudos, rudos! ¡Venga, caballo! ¡Venga, caballo! ¡Nos tenemos! ¡Venga, caballo! ¡Se mettur a todas! ¡Venga, caballo, caballo! ¡Venga, caballo! Gracias por ver el video.